Los estudiantes de la Escuela Guayacán, ubicada en Laurel de Corredores, tienen ahora una nueva infraestructura. Este centro educativo está ubicado muy cerca de la línea fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Se tuvo una inversión de 646 millones y medio de colones por parte del Ministerio de Educación Pública. Se construyeron seis aulas académicas, un aula de preescolar, comedor estudiantil, baterías sanitarias, bicicletario y además un gimnasio.